Buenas, buenas noches. Voy a cantar un poquito por seguir ya. Voy a cantar un poquito por seguir. 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 Si yo pudiera. Si yo pudiera. La vida. Y yo pudiera. 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 Ay, ay, Dios mío que es tú, que me está pasando, Dios mío, Dios mío que es tú. Que me está pasando, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Oh, Dios mío que es tú, que me está pasando. Gracias. 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 Dicen que para cantar hace falta afinación. Tener buena facultad y tesitura de bombón Cuadricular el compás y cuidarse bien el amor Y se olvidan de mentar que hace falta corazón Para poder apreciar allá el sonido del dolor Y no se puede aguantar allá el canto de caracol Si pudiera yo viajar y preguntarle a Cámaro Que sintió cuando escuchó a Tomás pa' vos cantar Reniego yo ¡Oh, hola a ti! ¡Ayy, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora? Y 17 años tiene mi criatura y yo no me espanto. Me da hasta la lombra y eres tan hermosa como el firmamento Lástima que tenga Lástima que tenga malos pensamientos. ¿Quién te puso salvadora? Que poco te conocía que de ti se enamora se pierde pa' toda la vida que de ti se enamora que de ti se enamora por tu padre tu querés ya llegué por usted, por usted, por usted por usted, por usted, por usted por usted, por usted ¡Saluda, saluda ahí! ¡Saluda, saluda ahí! ¡Gracias! 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 En la puerta con tus mares, tus mares parecen chuchos y tu labia intercambio, que lo digo yo, que lo digo yo, que lo digo yo, que lo digo yo, como si lo dijera. Ay, 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 ay ¡Ale mi morado! ¡Pete mío! ¡Tenemos a tomar su playa! Y la plazuela ve puertas al sol Y la copla no tiene muralla y se asombra la cara de Dios Porque Sevilla Sevilla y Jerez Son la octava maravilla de Javier y Jerez Con plagis seguidillas de la tola Y se pongan de rodillas lo que sepan y entende Y traigo cuatro capoteras viejas Y la pique Juanita y el sol Y una maquera caminando bodega Y no la que llega con fe Y la va de esos cuatro colores Se vistió de primavera Y a dolores la llamó los flores Cante, gitano, la llamó paquera Y a dolores la llamó los flores La llamo pa' que era, la llamo pa' que era, la llamo ¡Viva Jerez! ¡Aviva Jerez! ¡Vorvemos! ¡Amenazamos!